Y no hagan nada, y quédense con los brazos cruzados y crean que ayudan a los más necesitados Pa' que tú veas dónde va a parar Con la mano derecha a un hospital, con la mano izquierda a un colegio Y chicos, voy así O sea, buah, el puto amo, vamos Pagan menos que nosotros, pero tú eres eso Se han visto por las redes sociales Que en España, España socialista Los impuestos están que joden De esto, algunos youtubers que la comunidad española de youtubers es muy grande Y son youtubers muy famosos Algunos se han pirado para Andorra Que Andorra tiene otra política Pocoyitos, impuestos Y está mejor mil veces Porque así funcionan las cosas, ¿me entiendes? Nos roban Entonces se han ido para Andorra Eso se ha creado una polémica con la gente Otros han decidido quedar Uno de los más populares es Ibai Ibai Llanos, un streamer de Twitch Pero que también trabaja en la plataforma de YouTube Que ha dicho varias veces que él se quede en España Porque él quiere ayudar a las personas Voy a dar mi opinión sobre toda esta polémica que se ha generado Con lo de los youtubers Lo que ganan, etcétera, etcétera Lo primero voy a empezar diciendo Que lo de los impuestos a mí me parece una gilipollez Es normal que a la gente que gane mucha pasta O a la gente que es rica le quiten muchísimo dinero Y más quizá que les deberían quitar También otro Que es un youtuber que este año ha sido revelación Porque ha explotado todas las plataformas Que se llama El Chocas Un excelente streamer Que es la hostia Como dicen, streameando Buenísimo Me encanta El Chocas Pero Imagínase que en su directo decía Cada vez que yo pago impuestos Levanto un hospital Levanto una escuela Levanto esto Levanto lo otro Muchas gracias por los primes Que sepáis que todos esos primes Van a Norteamérica Y yo directamente Voy allí a Norteamérica Los cojo con la mano Todos los primes que me estáis tirando Y los inyecto en España Los inyecto en España para levantar Con la mano derecha un hospital Con la mano izquierda un colegio Con el pene Levanto una estación de buses Así Chicos Voy así O sea Vamos, vamos Superman Chicos Parece que esa gente No han investigado mucho sobre Lo que tiene que ver con la política Ellos se dedican a los juegos Que esto y lo otro Porque bueno Esa talla de Bueno Yo respeto al que se va Pero hay que pagar impuestos Hay que Cuando sabemos Que los políticos Esos impuestos No van a los hospitales No van Si tú cobras un millón de dólares Que esta gente hace un millón de dólares al año o más Y te quitan la mitad La mitad Eso no van a los hospitales Porque si tú buscas los porcentajes de España En lo que lo gasta La educación Y la salud Es lo que menos gasta Lo otro Obra pública Mierdas y mierdas Robos De los políticos descarados Yo ya no soy político Puedo decir la verdad Pero que un lugar Donde se paguen una barbaridad de impuestos Es atraso Porque la gente se va Que tú seas rico Y pagues lo mismo que el pobre Como quieras Tú vas a pagar más Porque ganas más Si te cobran 10% Vas a pagar más No, que los ricos no pagan Pagan menos que nosotros Pero tú eres estúpido Si usted gana 30 mil euros al año Suponiendo No sé lo que se gana en España Y paga el 10% ¿Cuánto vas a pagar de esos 30 mil euros? Dime ¿Cuánto vas a pagar? ¿3 mil? Pero si un millonario gana 30 millones de euros ¿Cuánto va a pagar? 3 millones de euros Va a pagar más Como quiera va a pagar más Pero esos impuestos Lo que hacen Es que la gente que produce Se vaya del país Y cada día haya menos Bueno, hay unas declaraciones Que lo da el mismo Chocas Este personaje que ustedes ven aquí Que se está quejando Porque de Twitch Le quitan el 47% De la ganancia Y de YouTube Le quitan el 70% De lo que produce Vamos a escucharlo Pómalo ahí YouTube te paga Desde España ¿Sabéis cuánto dinero pago de YouTube? En impuestos Pago un 70% De impuestos En YouTube Un 70% De lo que gano Y entonces Entonces, claro Digo Claro ¿Cómo una persona No se va a ir a Andorra? Esa es la pregunta O sea ¿Cómo de tonto Soy yo por quedarme? Esa es la duda ¿No? ¿Cómo de imbécil Hay que ser Para decidirse quedar? Como lo hago yo Esa es la realidad Y te digo más Chocas Ibai Y todas las personas Que de cierta forma Han apoyado Estos políticos Porque sus declaraciones A quien llenan Son a los bolsillos De los políticos corruptos Eso que hay en España Socialistones El dinero de ustedes No se lo están dando A la España No se lo están dando Para ayudar a nadie El dinero se lo están robando Eso que están haciendo Con ustedes Se llama robo Eso se llama robo Y cada persona Se va a ir Porque ahorita Ustedes con las declaraciones Esa de mierda Que hacen Sin informarse De que sí Yo pago impuestos Porque eso Es ayudar a España Mentira Se lo están robando No ayudan nada Eso es una mentira De los políticos Y ustedes Con la cantidad De seguidores que tienen Con la propaganda esa De que sí Yo pago A quien están ayudando Es a los políticos No es a ninguna persona Yo los reto A los españoles Que busquen El porciento Que se gasta En educación Y en salud Búsquenlo Búsquenlo Para que tú veas Donde van tus impuestos Por supuesto La gente te tiene Que ir para España Porque qué política Esa en un país Que sea a base Del robo Porque eso se llama robo Tú te imaginas Que tu fuente De trabajo Sello Van directo Van directo Van directo al comunismo Y hay algunos Que andan jugando Hace rato Con esa ideología Y verán Lo que van a pasar Quiero propiedad Personal Esto es mío Es verdad Pues que sea Propiedad Personal Brazos cruzados Y crean Que ayudan A los más necesitados Para que tú veas Donde va a parar España Ahí te lo dejo ¡Gracias!